¿La reforma laboral no irá en esta legislatura? Roy Barreras El 20 de julio empezaría la discusión de este proyecto del gobierno del Gustavo Petro. Hasta el próximo semestre tendrá que esperar para su trámite en el Congreso la reforma laboral. Al menos así lo manifestó el presidente del Senado, Roy Barreras. De viernes, ante el Congreso de Asofondos, el congresista aseguró que los tiempos no van para tramitar esta reforma las próximas semanas. Habrá espacio para conversar en el mediano plazo. Ni siquiera comienza el primer debate y probablemente, lo digo con certeza, en las escasas ocho semanas que nos quedan no habrá una reforma laboral en esta legislatura. Esta será entonces una conversación que se producirá luego el 20 de julio, cuando el Congreso se encamina en un nuevo periodo legislativo, para que con más tiempo se puedan tomar las decisiones importantes en materia social que, en palabras de barreras, necesita el país. Así que habrá que discutir sobre cómo garantizar la formalización laboral y la creación de empleos y la no destrucción de ellos. Sostuvo y concluyó con que la formalización es condición indispensable para poder fortalecer los pilares del nuevo sistema pensional. Es de destacar que con la reforma la salud consumió gran parte del tiempo y de la energía del Congreso, y sin las mayorías claras para continuar con el debate de las reformas fundamentales del gobierno, no parece una buena idea quemar más cartuchos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!